Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este jueves 11 de agosto. A continuación, las noticias más importantes. El Tribunal Supremo Electoral presentó el Plan General de Elecciones para las Presidenciales, Legislativas y Municipales de 2024, donde se muestra que el domingo 4 de febrero del próximo año será la fecha para la elección del Presidente de la República y los diputados de la Asamblea Legislativa. Un mes después, el domingo 3 de marzo de 2024 se desarrollarán las elecciones de diputados al Parlamento Centroamericano Parlasen y los 262 Consejos Municipales Plurales. Aseguraron que aún no existe un presupuesto para la realización de las elecciones debido a que la Asamblea Legislativa aún no define el mecanismo de voto en el exterior. La Embajada de Estados Unidos anunció la llegada de Catherine Dale Holm para ostentar el cargo de ministra consejera de la sede diplomática norteamericana en sustitución de Brendan O'Brien. Según el comunicado emitido por la Embajada, Catherine se desempeñará como encargada de negocios en funciones hasta la llegada de un embajador confirmado por el Senado de Estados Unidos. Otras misiones diplomáticas que la nueva ministra ha desempeñado en el extranjero incluyen Botsuana, Alemania, Guyana y Brasil. El gobierno de El Salvador, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República discutieron el miércoles nuevas reformas a la Ley de Proscripción de Pandillas y Maras. Esta reunión se data tras las controvertidas enmiendas aprobadas en abril, que además de endurecer las penas contra pandilleros, criminalizaron a quienes divulguen mensajes o comunicados de pandillas. De acuerdo con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, la reunión tenía como fin mejorar las leyes de justicia enfocadas en favorecer a la población honrada. Después de haber guardado silencio sobre el tema durante las últimas semanas, el Ministerio de Salud aseguró que ya reestableció la existencia de vacunas contra la fiebre amarilla en los centros de la red gubernamental de El Salvador. El Minsal ha designado seis establecimientos donde los ciudadanos pueden obtenerla. Estos son las Unidades Comunitarias de Salud Familiar, Gerardo Barbios, Montserrat, ambas en San Salvador, Dr. Carlos Díaz del Pinal en Santa Tecla y el Zamorana en San Miguel. Sin embargo, la prensa gráfica consultó a la Unidad Médica de San Jacinto del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, quienes informaron que hasta el momento no han recibido vacunas contra la fiebre amarilla. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.